La Federación de Petanca de Ceuta volverá a ejercer como anfitriona de un campeonato de España el próximo septiembre. Será el de tripletas masculino de segunda categoría y ya se encuentra totalmente inmersa en su preparación. Vendrán 32 equipos, un total entre acompañantes, técnicos y jugadores de 200 personas en nuestra ciudad, del 3 al 5 de septiembre, y he estado hoy de pleno ya en ello. La ubicación elegida será nuevamente en la explanada Juan Carlos I, donde se instalarán las 16 pistas, pero además esta edición contará con novedades. Ya que viene la Liga Sport a retransmitir el campeonato, me gustaría, que ya lo hablaré con la consejera y tal, de meter esa pista de la televisión dentro del auditorio, porque creo que es un marco impresionante para ese evento. La comitiva caballa estará representada por dos equipos de los que se espera un gran resultado. Tenemos dos equipos del Club Petanca de Ceuta que ganaron la previa que se hizo aquí en Ceuta hace un par de meses, creo, y yo sí, yo tengo confianza en que me suban al podio, por lo menos, y si me suben de primero aquí en nuestra ciudad, pues para mí sería un orgullo. La Consejería de Deportes participa en la organización del evento a través del ICD, que se espera que en las próximas semanas firme un convenio de colaboración con la Federación de Petanca. Gracias.